Perdóname Señor por mis errores Es cierto que pequé con todo el corazón Por culpa del amor quemando amores El alma me quemé con luces de pasión brilladas Era una luz que me cegaba Era un imán que me ataraía Camino del abismo brillaba Y yo su brillo idolatraba Y caminaba noche y día Siguiendo un espejismo Y yo sé que fue un error Sé que te acabo Perdóname Señor Pero un brillo idolatraba Brillaba Y yo su brillo idolatraba Y caminaba noche y día Siguiendo un espejismo Y yo sé que fue un error Sé que te acabo Perdóname Señor Pero brillaba ¡Gracias! 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 Gracias.